Seguimos dentro de la subcategoría de la funcionalidad, vamos con la pregunta número 2 donde habla de un espacio cómodo como un lugar que acoge a los usuarios estamos hablando de un espacio cómodo en el sentido no de confort digamos así que tiene todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle esa actividad esa actividad de los nenes, acuérdense que los pequeños estamos hablando de 3 a 5 años educación inicial, categoría B y la categoría A serían los recién nacidos hasta que cumplan los 3 años entonces dentro de ese espectro podemos decir que los chicos necesitan por sus características espacios que sean cómodos y confortables, pero vamos a la pregunta la pregunta dice ¿cómo considera que deberían ser estos espacios educativos? entonces vamos a ver dentro de una línea, los arquitectos tenemos que tener ciertas características y ciertas condiciones y cierta empatía para investigar las otras disciplinas como arquitectos tenemos que ser un poco pedagógicos, un poco psicólogos, un poco médicos un poco de todas las profesiones porque con todas ellas vamos a dialogar vamos a interpretar sus requerimientos y sus necesidades en este caso de la educación del tema de la arquitectura educativa vamos a colocarnos en una postura muy interesante que se está dando en los últimos tiempos en nuestro país y que muy pocas instituciones lo están llevando a cabo por no sé qué cuestiones pero vamos a enfocarnos dentro de este ángulo, de este especialista mi postura es dentro del constructivismo de Piaget Piaget, un psicólogo de comienzo del siglo incluso referente de muchas dinámicas de aula elabora un tema del constructivismo ¿qué es el constructivismo en la educación? él plantea y manifiesta de que la educación sobre todo en las personas los va a clasificar por edades ¿no es cierto? ahí lo que nos interesa son las primeras edades de los niños entonces él nos dice de que los niños cargan en sus genes los comportamientos habituales que provienen de su familia y sus aprendizajes previos que los tiene interiormente incorporados lo que pasa es que no los descubre, no los conoce, no es consciente de lo que tiene entonces en este sentido el niño va construyendo su realidad en función de encontrarse en espacios que los motiven que tengan experiencias, actividades y acciones o pulsiones donde ellos realicen sus propias actividades entonces para que ellos realicen esas actividades dentro de esta visión del constructivismo podríamos hablar de la escala ¿qué tiene que ver la escala? es importante, mira, la escala de los niños es importante porque ellos aprenden viendo aprenden observando y todo el equipamiento que nosotros tenemos en las viviendas en el entorno, en la calle, en las plazas son escalas de personas adultas imagínate los pequeños con esa perspectiva que tienen con esa visual que tienen no van a entender que los espacios sean acogedores porque no están diseñados para sus escalas entonces el primer punto a tener en cuenta sería la escala son pequeños de 80, 60, 70, 80 o hasta un metro 20 podríamos decir que llegan los niños ¿no es cierto? entonces la escala del diseño tiene que estar adecuado a esa visibilidad para que ellos puedan aprender de ese espacio a sujetarse a ese espacio el color también los colores son importantes a ellos le llama la atención los colores empiezan a descubrir pero no solamente por el color en sí sino el color en el sentido de que algunos materiales tienen un color cumple una función otros materiales tienen otro color y así van identificando que cada color tiene un significado no es solamente por decir amarillo, blanco no, no, no sino que van descubriendo ellos para su intelecto dentro de esta visión del constructivismo que elementos naturales se identifican con sus colores naturales y empiezan a identificar no solamente cosas animales objetos cosas de su casa van descubriendo ¿no es cierto? entonces es importante otro tema importante es la textura ellos en sus pulsiones no solamente ven lo primero que hacen es poner la mano yo toco pero no tocan en el sentido de de travesura sino tocan porque quieren explorar a qué se siente qué sienten ellos al tocar los materiales entonces es importante también que vayan construyendo esa experiencia de la sensibilidad sensibilidad motora le llaman a los docentes ahora entonces tendríamos que ver estos tres aspectos de la escala, el color y la textura que estén incorporados dentro de los espacios educativos por otro lado ya viendo la parte espacial digamos así de esas aulas los espacios para los niños dentro del punto de vista del docente tienen que ser espacios dinámicos ¿qué significa estos espacios dinámicos? estos espacios dinámicos significan que que no tienen por qué ser encerrados cuartos encerrados ustedes todas las secundarias se han pasado en aula que la ventana que que tienen está en la parte de arriba parecen unas jaulas unas cárceles solamente te sirve para respirar y según los docentes que uno va preguntando en las distintas entrevistas o en las supervisiones que se hacen a nivel nacional te dicen es para que los chicos no se distraigan puede que sí puede que no pero la pregunta no sería la inversa no podría decirse qué aburrida que son tus clases que los chicos se distraen entonces dentro de este constructivismo podríamos diferenciar que esas ventanas que están allí que tendrían que estar diseñadas a la altura de los nenes podría ser para ver el paisaje aprender a ver el paisaje disfrutar el clima exterior sentir lo que es opaco y lo que es transparente para descubrir un elemento transparente para integrarse visualmente con el exterior o sea sirven para otras cosas entonces espacios dinámicos también pueden darse dentro de la jaula imagínense 25 chicos de una sección salita celeste y otro chico de la salita naranja también 25 chicos y resulta que llega la actividad del día de la madre o el día del padre o el día del maestro o el día de la primavera y afuera llueve infernalmente o hace un frío tremendo ¿no sería interesante que uno de esos muros se pueda correr para poder integrar esos dos ambientes y llevar allí estas actividades? entonces la flexibilidad de los espacios dinámicos es importante tienen que integrarse tienen que ser flexibles independientes y puedan tener conexión con el exterior ese es el otro punto que vamos a desarrollar en este momento la conexión con el exterior las actividades de expansión cuando el clima sea agradable por ejemplo ¿por qué tienen que estar adentro los chicos? ¿por qué no pueden sentir que el clima afuera está lindo? ¿por qué no pueden recibir sus clases afuera? donde los pisos puedan tener distintos colores chicos siéntense en la línea verde los chicos empiezan a ver el verde identifican y se organizan o van a jugar los chicos a esos juegos infantiles con letras por ejemplo van descubriendo lo van jugando y lo van incorporando a su expertise van construyendo sus conocimientos entonces esto último que acabo de decir entra en el campo de las actividades lúdicas el mobiliario el equipamiento urbano tiene que estar adecuado a los materiales y no solamente para tenerlos allí sino que sirva como experiencia para asimilar conocimiento me ha tocado casos donde he supervisado instituciones educativas donde a la primera impresión parece que fuera una una fiesta de piñatas globos serpentinas colores todo pintado a la que me importa y pobrecito los chicos salen histéricos de ahí si la idea es que ellos vayan construyendo su aprendizaje si la idea es que ellos se vayan socializándose en ambientes de educación porque su carrera educativa va a ser larga imagínense si les coloco estas cosas esto es lo que tenemos a nivel nacional directamente no tenemos una preparación adecuada con respecto a lo que debería estar incorporado en estas aulas me ha tocado supervisar colegios en el exterior he visto pizarras móviles de los pequeños a esa altura que los chicos van trabajando se llenan de dibujar o de pintar corren la pizarra y siguen pintando en la pizarra que está detrás así como hay ventanas corredizas hay pizarras también corredizas entonces los nenes van experimentando explorando su movimiento sus efectos sinestésicos y van desarrollando sus actividades otro tema importante los rincones de aprendizaje para que tenga distintos grados de socialización estos nenes necesitan incorporarse a sus familias de manera positiva y para eso tienen que conocer los roles que hay dentro de su casa seguramente ustedes deben haber escuchado a sus hermanitos cuando la mamá empieza a gritar ¿qué haces ahí? ¿te vas a quemar? y cosas así si los nenes aprenden sus roles o van aprendiendo roles expertiza experimenta se sensibiliza y empiezan a organizar estos espacios estos rincones de aprendizaje se pueden recrear tranquilamente en las salitas de aprendizaje en las aulas básicamente el Ministerio de Educación aquí en el Minedu determina seis rincones de aprendizaje que sean flexibles que sean equipamiento móvil es posible pero tiene que estar considerado que estos espacios educativos tendrían que ser para la escala de los chicos y los los docentes tendrían que adaptarse y yo sé que he visto a docentes también que se sientan comparten con ellos en esas sillitas pequeñas se sienten en el piso les explican las clases y los niñitos aprenden ya cuando llegan a la casa se desatan pero la idea es que asimilen su conocimiento que vayan armando sus expertices y eso que está ahí le agrade y le sirve para seguir estudiando porque seguramente ustedes también se van a preguntar este tema ¿por qué los chiquitos si son tan creativos tan espontáneos tan ordenados tan digamos tan dóciles inicial cuando ingresan a la primaria y a la secundaria se desbarata todo esto no es lo mismo está bien van aprendiendo constructivamente pero los hábitos tendrían que quedarse ¿no es cierto? entonces hay mucho para trabajar y en este sentido los espacios educativos tendrían que ser muy interesantes porque eso forma parte de su desarrollo psicoemocional y aprendizaje de los chicos sin olvidar también de que no solamente Piaget es el único referente sino que también hay otros como el tema de Montessori también es importantísimo sería interesante que le dé una miradita y de ahí sacar conclusiones propias que le dé una miradita que le dé una miradita que le dé una miradita